¿Por qué? Darío Sebastián Cervantes, estudiante de la Licenciatura en Administración y Estratega de Negocios del TEC de Monterrey Campus, Ciudad de México. A ver, ¿eres estudiante del TEC y creaste algo que se llama KUTZ? K-U-T-Z, KUTZ. A ver, cuéntame, Darío Sebastián, ¿cómo te la has rifado por México? Hola, ¿qué tal Fernanda? Buenas tardes. Un saludo a ti, Emilio, y a toda tu audiencia. Pues bueno, como bien dices, creamos un producto, KUTZ es un producto, un prototipo que sirve para curar heridas superficiales, tales como las cortaduras, raspones, rasguños, que son los más comunes. Y pues junto con un equipo multidisciplinario que juntamos en la universidad, estudiantes de biotecnología, ingeniería, medicina, mercadotecnia y yo que estudio administración, nos juntamos para hacer esta sinergia y crear un producto que, bueno, la principal función es esto, proteger al usuario sin desgastar el medio ambiente. Es nuestra principal preocupación porque ya no queremos usar las banditas convencionales que se tiran a la basura ya que son de un solo uso. O sea, aquellas banditas desde niños que nos poníamos en una herida, esas de un solo uso ya no. Bueno, ¿cómo lograste crear KUTZ? A ver, ¿cómo logras? Híjole, porque si hay algo delicado, Darío, es justamente una herida porque es muy propensa a infectarse. Entonces, ¿cómo logras la esterilidad en una bandita que te vas a quitar y volver a poner? O sea, ¿se lava o de qué me hablas? No, mira, te platico. KUTZ es un producto que se usa en spray y la idea es que te lo aplicas y se tiene dos componentes. A la hora de aplicarse en la piel, se juntan y crean como una gel, como el gel antibacterial, haz de cuenta. Pero este se pega como chicle y hace que no se despegue. Es resistente al sudor, es resistente al agua y es amigable con el medio ambiente. Lo que queremos y el propósito de este producto fue juntarnos con mi amigo, que ahora llamo socio, Edgar Valderas, quien es el encargado del área de investigación y desarrollo de biotecnología. Él está haciendo estudios clínicos en los laboratorios del Tecnológico Monterrey, que por ahora, por la pandemia, nos hemos visto un poco afectados por eso. Haciendo estos estudios, pues queremos justo lograr eso que tú dices, ¿no? Una, esterilizar la herida y de esta forma evitamos el uso de otro producto. Y dos, protegerla de bacterias externas para que ya no tengas que usar ningún otro producto, sino más que KUTZ. ¿Cuánto cuesta KUTZ? Por ejemplo, yo compro KUTZ para mi casa, que normalmente cuando uno, por ejemplo, mis hijos están en box, los dos. Claro. ¿No tienes una idea cómo les quedan los, cómo se llaman estos? Nudillos. Nudillos. Muñones, te iba a decir, ay, qué barbaridad. ¿Cómo les quedan los nudillos? Yo, por ejemplo, normalmente estoy jalándome el pellejito, ya sabes, y entonces me queda un hoyo de ahí. Sí, ¿cuánto cuesta eso y cuántas puestas duran? Mira, el prototipo que tenemos cuesta 150 pesos, es una botella de 100 mililitros. Y lo que queremos justamente fue esto, ¿no? Identificar la necesidad que tenemos. Para darte un dato, según datos del INEGI, en México hay 38 millones de niñas, niños y jóvenes de 0 a 17 años. Entonces, queremos enfocarnos en este grupo de personas porque sabemos que son las más propensas a sufrir este tipo de heridas. Pero como tú bien mencionas, hay deportistas, atletas. Sí, claro. Que muchas veces hacen deporte y, por ejemplo, si te lastimas el codo y doblas el codo con una bandita convencional, ya se te cayó. Entonces, la idea de Kutz es que eso ya no pase, ¿no? Que puedas continuar con tus actividades normales y que puedas seguir haciendo deporte, puedas seguir haciendo jugar en la calle, etcétera, ¿no? A ver, para entenderlo radiofónicamente de manera muy sencilla, sería algo como el pegamento quirúrgico que reemplaza las suturas. O sea, en lugar de que te gozan la herida, ves que hay un pegamento que pega ambas partes de la piel y entonces queda la herida normal. ¿Sería como eso? O sea, tú pones el Kutz, genera este gel que va a cerrar tu herida y tú quitas el papelito, la telita esta. No, mira, la sutura es un procedimiento más especializado y nosotros todavía no llegamos a eso. El proyecto aún no llega a eso. La idea es que si tienes un raspón, una cortada pequeña, superficial, este producto pueda cumplir esas especificaciones y te pueda proteger la herida sin necesidad de que, con un solo spray, ya no tienes necesidad de usar una bandita, alcohol, etcétera. Este producto, la idea es que ya contenga el apósito que le llaman para desinfectar la herida. ¿Tú inventaste eso? No, yo no. Como te dije, como te mencioné, somos un equipo multidisciplinario. Sí, pero pues es que ahí estás tú. Estudiantes de mercadotecnia, de administración, de biotecnología. Entonces, realmente, quien trae el proyecto inventado es mi compañero Edgar, que se encarga del área de biotecnología. Él, por medio de esta área de aprendizaje, pues lo ingenió, nos hemos juntado con varios expertos en la industria para que nos ayuden a llevar a cabo este proyecto. Darío, te felicito. Ahora, en un minuto que nos queda, ¿cómo podemos ayudarte con CUTS? O sea, no sé si hay inversionistas que te estén escuchando, no sé si haya hospitales, si haya... no lo sé. ¿Cómo podemos ayudarte como emprendedor aquí en qué tal, Fernanda? Pues mira, el primer paso ya lo hiciste. Darnos este espacio a los emprendedores es muy importante porque nos da este exposure a nivel nacional, ¿no? Número dos, sí, la pandemia, como te mencioné, nos afectó porque no podemos entrar a los laboratorios del Tecnológico de Monterrey. Pero bueno, si hay algún laboratorio ahí que nos esté escuchando ahorita al aire, pues que nos pueda ayudar con ese tema, orientar, estaríamos muy agradecidos con ellos, ¿no? Porque sí nos gustaría continuar con este proyecto. Gracias, Darío Sebastián Cervantes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Qué bárbaro, qué chavos tan rifados, caray. Gracias, Darío Sebastián Cervantes.